En tristeza me acompaña Al estar lejos de ti Acabándose mi vida Y tú no recuerdas de mí Virgencita de mi vida Quiere menos que haces así Yo nací para ser tuyo Y tú la dueña de mí Qué sentimiento me da Que me voy y no te puedo hablar Ya no recuerdas bien mío En tu brazo yo me dormí Virgencita de mi vida Quiere menos que haces así Y tú la dueña de mí Y tú la dueña de mí Y tú la dueña de mí Y tú la dueña de mí